Hay una ley que deroga el decreto, y otra ley que modifica el artículo 66 de partidos políticos. Esa ley todavía no ha sido promulgada, obviamente está en vías de eso. Frente a esta situación de incertidumbre que se genera, lo ideal, y así lo ha entendido el Tribunal Electoral, ha sido suspender su actividad para la que había sido convocado, hasta tanto se dirima esta cuestión entre lo que sucede con el decreto de adelantamiento y lo que sucede con la ley en formación. ¿El programa queda por ahora frenado? Por ahora se ha suspendido la actividad del Tribunal Electoral, con lo cual no hay programa electoral porque estamos pendientes de cómo pueda resolverse el conflicto. Yo lo que apuesto y espero es que puedan llegar a un diálogo la legislatura con el Poder Ejecutivo para evitar que esto se judicialice, ¿no? Como ha pasado otras veces. ¿Usted cree que es factible el adelantamiento? ¿Se llega, se pueden realizar las elecciones aquí en la provincia de Chubut? Mire, todo lo que pueda decir en ese sentido implicaría por ahí comprometerme en un prejuzgamiento. Entonces yo lo que espero es que tanto la legislatura como el Ejecutivo puedan llegar a un buen entendimiento a los fines de evitar la judicialización de esta cuestión. Pero de hecho el Tribunal Electoral, que en verdad su función es poner en marcha el proceso eleccionario, ha tenido que suspender todo tipo de actividad hasta tanto esta cuestión quede aclarada, ¿no es cierto? ¿Hubo unanimidad en esta decisión, doctor Vivas? Hubo unanimidad. Bueno, al haber una suspensión, nosotros reitero, lo que esperamos es que los otros poderes del Estado puedan resolver esta cuestión, ¿no es cierto? El decreto por un lado y la ley en vías de formación por el otro. ¿Y qué tiempo límite tienen ustedes para empezar a trabajar ante las elecciones? En la medida en que no adelantemos trabajo con respecto al adelantamiento de las elecciones, ninguno. Es decir, todo va a depender de cuándo se dirima esta cuestión. Si se dirime mañana, trabajaremos a partir del pasado. Ahora, si esto se demora, lógicamente va a redundar en perjuicio de, por ejemplo, el adelantamiento de las elecciones que decretó el Gobernador. ¿Esto ya fue comunicado a las partes, doctor, es decir, tanto al Legislativo como al Ejecutivo? ¿Cuál es el proceder? No, el proceder nuestro es simplemente hacerlo, sacar la resolución y lógicamente le haremos saber a los poderes del Estado. De hecho, es una resolución propia de un organismo de la Constitución absolutamente autónomo. ¿Hay falta de responsabilidad de esos dos poderes o al menos de prolegidad en este tema? No, 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 no voy a abrir juicio cada uno a todas las funciones que le corresponden. Lo que sucede es que, bueno, hay una colisión y frente a esa colisión de intereses o de decisiones, entendemos que lo más conveniente es suspender y apelar al buen entendimiento de los poderes. Al final termina dándose la razón al adelantamiento, no llegan con los tiempos, ahí si esto es un mes, dos meses más. Claro, este es un problema también que no nos compete a actividad electoral. Si nos llegan las cosas tarde, no vamos a poder resolver en tiempo y forma, eso se sabe también, ¿no? Conforme el cronograma que pretendía el decreto del gobernador.